Punto 217 del compendio del Catecismo. ¿Qué significa el Amén con el que concluye nuestra profesión de fe? La palabra hebrea Amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, aquellas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia significa nuestro sí, confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el Amén definitivo, Cristo el Señor. Bueno, recuerdo que este es el último punto, 217, el último punto de la primera parte del Catecismo, del compendio del Catecismo. La primera parte ha sido referida a la fe, la segunda parte vais a ver que es referida a la celebración del misterio cristiano, a la liturgia, a los sacramentos. Concluye con el Amén, es que el credo, es que el credo, fijaros bien, que comenzaba con la palabra creo y termina con la palabra Amén, y la vida eterna Amén. Curiosamente, en hebreo, la etimología de la palabra Amén tiene la misma raíz que la palabra creo, creer. Por eso es como si el credo terminase como ha comenzado, ha comenzado diciendo creo y termina diciendo Amén, que es como reafirmar ese acto de fe. Bueno, decir también que la Sagrada Escritura, el último libro de la Revelación, que es el del Apocalipsis, termina con la palabra Amén. Es decir, que también hay otras oraciones en la propia Escritura que terminan con la palabra Amén y que la propia Iglesia, cuando reza y ora en su oración litúrgica, pues añade la palabra Amén al final de sus oraciones. Por lo tanto, el sentido, la expresión de la palabra Amén es solidez, fiabilidad, fidelidad. Decir Amén es recordarnos que Dios es fiel, Dios es fiel y nosotros estamos llamados a confiar plenamente en su fidelidad. En Isaías se habla de que Dios de verdad es el Dios del Amén. Fijaros, también se muestra de esa manera. Utiliza la palabra Amén. Por ejemplo, en Juan 5, 19, Jesús tomó la palabra y dijo, en verdad, en verdad os digo, que esa traducción en verdad, en verdad os digo, literalmente es Amén, Amén, Amén os digo. La palabra Amén, dicha por Jesús, la traducimos muchas veces con esa expresión en verdad, en verdad os digo. Jesucristo, cuando va a hablarnos, introduce con cierta frecuencia a los evangelios esa expresión, en verdad, amén, amén, os digo, remarcando la veracidad de aquello que Dios nos va a transmitir. Jesús mismo es el amén, Él es el amén, así se dice en Apocalipsis 3.14. Él es el amén, es el amén del Padre hacia nosotros y Él también completa nuestro amén, que a veces no está plenamente formulado con toda la coherencia, lo completa ante Dios. Jesús, repito esto, Jesús es el amén del Padre hacia nosotros y también Él nos ayuda a responder a ese amén con un amén que nosotros no tenemos la plena firmeza a la hora de pronunciarlo y Jesús lo fortalece, es el amén de Dios hacia nosotros y es el amén de los hombres hacia el Padre, ese es Jesús, Jesús es el amén. Por lo tanto, ese amén significa también un acto de obediencia, un acto de obediencia a la voluntad de Dios. San Agustín dice que los que en esta vida dicen amén, amén a Dios, en la próxima vida dirán aleluya. Para poder gritar aleluya en la vida eterna, en esta vida tienes que ser, tienes que abrazar el amén. Abraza el amén, que es la obediencia, que es la fiabilidad, yo creo, yo creo plenamente, confío plenamente, ese es el amén, creo en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y pronuncio el amén, el amén en mi vida. Es amén a la revelación de Dios, amén a la voluntad de Dios. Dice Agustín, los que son fieles en el amén, en esta vida, reciben el don del aleluya en la vida eterna. Concluimos la primera parte del catecismo y la concluimos de una manera gozosa. Jesús es nuestro amén, él nos ayuda a creer. Este desarrollo que estamos teniendo de la explicación del catecismo, tiene a Jesucristo como el revelador, nos va revelando lo que aquí estamos explicando, pero también nos ayuda a acogerlo, nos ayuda a creerlo, nos ayuda a decir amén.